La he vuelto a ver, me ha dado un buen corazón Podré saber, si lo más o menos comprende Mi loco amor, con el hippie, hippie, hippie Si no, con por fin que, me ha llegado ya el amor Qué ilusión, quererte sola a ti La he salto al corazón, cuando te vuelvo a ver Yo debo decidirme, si no voy a estallar, oh baby Debo decirte, hippie, hippie De una vez, hippie, hippie Salta, salta al corazón, cuando te vuelvo a ver Yo debo decidirme, si no voy a estallar, oh baby De una vez, hippie, hippie De una vez, hippie, hippie De hippie, hippie De hippie, hippie La 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 Si un deseo que tengas tú Y lo pueda yo realizar Me llama así, no es con nadie más Que lo tendrás, amor Cuando ansíe tu corazón Solo un latín de verdad Me llama así, no es con nadie más Que lo tendrás, amor Tengo amor, que haré mi madre Con gran adoración Mi pasión, que haré cambiarte De un triste corazón Si un deseo que tengas tú Y lo pueda yo realizar Me llama así, no es con nadie más Que lo tendrás, amor Me llama así, no es con nadie más Que lo tendrás, amor Tengo amor, que haré mi madre Con gran adoración Mi pasión, que haré cambiarte Tu triste corazón Yo deseo que tengas tú Y lo pueda yo realizar Me llama así, no es con nadie más Que lo tendrás, amor La 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 ¡Suscríbete al canal!